Vuelven a poner en su lugar a este periodista faccioso, ahora es Yasmina Esquivel, la ministra del pueblo, que le quiere dar él clases desde su posicionamiento conservador, le quiere dar clases de derecho. Corre video. El mensaje de ayer de la ministra Piña. Bueno, es un mensaje de la ministra Norma Piña que viene totalmente a destiempo. Es un mensaje absurdo al señalar que hay una demolición al poder judicial por la forma de cambiar el nombramiento de jueces, magistrados y ministros. Creo yo que es una posición también incongruente al hablar de un respeto a la división de poderes y por el otro lado bloquear los accesos a la Cámara de Diputados para que desarrolle sus funciones, acudir al bloqueo que se tiene en este momento de los accesos a la Cámara de Diputados. En junio del año pasado, el 29 de junio, mencionó ante los medios de comunicación que iba a presentar una propuesta de reforma al poder judicial, una contrapropuesta que iba a consensuar con nosotros los ministros de la Corte y no lo hizo así, ni tampoco con el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, el llamamiento que hoy pide Norma Piña al diálogo y que no tiene ni con sus pares, a mí me parece que es una falta de visión política porque desde que ella llegó rompió los puentes de entendimiento con los otros dos poderes, a través de sus conductas conocidas por los medios de comunicación, de sus discursos, de sus actitudes, ha roto los puentes de diálogo que se pudieron haber dado desde el inicio de su administración. También lo rompió el presidente, ministro. No me toca hablar de ese lado, me toca hablar del lado donde nosotros correspondemos. Yo hablo de todos los lados. Entonces el presidente incluso ordenó que ni siquiera se les ocurriera hablar con ningún ministro de la Corte, que estaban rotas las relaciones con la Corte. Sí, pero esto fue después, recordemos bien el contexto, fue después de una reunión que tiene Norma Piña con la Secretaria de Seguridad Pública, donde hace comentarios poco apropiados de una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la secretaria, esto dicho, por la Secretaria de Seguridad Pública en una de las conferencias mañaneras. El diálogo que se da y después de eso es cuando el presidente efectivamente dice que no se le contesta el teléfono a ninguno de los ministros. Pero recordemos también que no tan solo es con el Poder Ejecutivo, Joaquín, también rompe relaciones con el Poder Legislativo cuando le envía mensajes inapropiados al presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Sí, pero eso fue una ruptura, fue un error, fue una tontería. Una amenaza a un titular de uno de los poderes, el presidente de la mesa directiva en ese momento. Y hay diferentes formas en donde no se propició este diálogo. Mire, lo que nosotros, yo en lo personal advierto que existe dentro del Poder Judicial Federal es una falta de ruta. Hay una... no existe una estrategia política, no existe un diagnóstico. Ahora en estos documentos que presentó, que brevemente los pude revisar esta mañana, ni siquiera hay un diagnóstico de cómo está el Poder Judicial de la Federación. No existe un análisis de cuáles son las fallas que están dentro. ¿Usted está de acuerdo con que elijan a jueces federales, jueces de distrito, a magistrados de circuito y a los ministros de la Corte por voto popular? Sí. ¿Ah, sí? ¿Ministros también? Y le voy a decir por qué, Joaquín. ¿Usted cree, ministra, perdón, que el voto popular es un antídoto a la corrupción, como se ha presentado? No. No es un antídoto a la corrupción. Sin embargo, el voto popular va a permitir darle una gran legitimidad social hacia los funcionarios que se lleguen a nombrar, jueces, magistrados y ministros. Y le voy a decir por qué. Existen comités de evaluación que se van a crear en cada uno de los tres poderes. Estos comités de evaluación, integrados por expertos en materia jurídica, van a determinar cuáles son los perfiles idóneos, cuáles son los filtros de las personas que puedan llegar a presentarse dentro de este concurso o de estas candidaturas para elección popular. Pero le voy a hacer un comentario adicional. Mire, la reforma al Poder Judicial dice que cada uno de los poderes puede presentar hasta dos candidaturas por cada uno de los cargos, dos por parte del legislativo, dos por el ejecutivo y hasta dos por el judicial. Estamos hablando que entre jueces y magistrados federales son unos 1.500, 1.600. Pero van a votación solo la mitad. Bueno, pues entonces, 750. Ochocientos cincuenta. Ochocientos cincuenta. Y de estos ochocientos cincuenta hay plazas vacantes. Entonces se reduce el número de personas que van a participar con cargos en activo. Son centenares. Entre treinta y dos circuitos que están evaluados por el ejecutivo y el legislativo. Pero dice el presidente que no, que son corruptos todos, todo el Poder Judicial, ¿sí? Que está podrido. Bueno, tenemos un problema grave de justicia que no podemos ignorar. Sí, pero también en las dos vertientes. De impartición, pero también de procuración de justicia. Sin duda alguna. Los problemas en la vertiente de procuración de justicia desembocan muchas veces en problemas para la impartición de justicia. Usted lo sabe muy bien. Yo tengo 24 años en el tema de impartición de justicia. ¿Cuántas veces, Joaquín, hemos visto que los amparos son interminables? Que los plazos son que no pueden concluir. Inclusive los amparos que se otorgan para efectos. Es decir, no se le da la razón a uno ni a otro. Es para efectos. Y viene el siguiente amparo y nuevamente para efectos después de muchos años. Es decir, tenemos una justicia lenta. Tenemos una justicia tardía. Tenemos una justicia que no está respondiendo a las necesidades de los mexicanos. Por eso la necesidad de esta propuesta. Sí, pero la reforma judicial solo no va a resolver eso. No. Esta reforma judicial debe ser parte de una gran reforma que también toque los temas que tú correctamente señalas. Que usted correctamente señala. Que son los problemas de la investigación, los problemas de las policías, los problemas del sistema penitenciario, los temas de las víctimas. Y serán reformas constitucionales que tendrá el legislativo que ir viendo, las leyes anacrónicas que nos hacen interminables los juicios. Todo esto lo tiene que analizar en una gran reforma el poder legislativo que es a quien le toca. Sesiones, hasta el día jueves nos volvemos a reunir para determinar si este paro continúa en la Corte. Y esto pues nos parece también sumamente grave que la más alta tribuna del país en materia de justicia esté suspendiendo actividades. Dígame, ¿usted quiere presidir la Corte, Yasmina? Pues mire, es un tema que determinarán mis propios pares o en su momento las votaciones. Sí, pero vamos, pero si quiere. Si yo continuara como ministra de la Corte en caso de participar, si esta reforma se aprueba, en caso de participar a mí me gustaría presidir la Corte. Claro que sí. Con ese descubrimiento que ha hecho Gerardo Fernández de Noroña de que la mayoría calificada del Senado no son 86, son 85. Porque el tercio baja... 85.33. Sí, del 66.66, que es infinito. Sí. Ahora, ¿siempre ya hay antecedentes jurídicos? En el Pleno de la Corte ya se analizó. Se resolvió un caso de Morelos. Un caso de Morelos, efectivamente, donde se decía que el 12.33 si bajaba a 12 o se subía a 13 para que se determinara. La mayoría del Pleno determinó en ese antecedente que subía a 13. Yo voté en contra y el ministro Saldívar. Votamos en contra en aquel presidente que usted... ¿No lo tomaran, existiría algún recurso ante la Corte? La... Mire, el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, Joaquín, señala que el amparo es improcedente ante reformas constitucionales. Y también la Corte, es importante señalar, los precedentes de la Corte han señalado, hasta el día de hoy, que no se pueden revisar el proceso de creación de reformas constitucionales. ¿Aunque usted el procedimiento de reforma vaya contra la Constitución, como en este caso? Pues, todos los... no hemos tenido este caso en el caso de... para reformas constitucionales. Sin embargo, lo que sí hemos tenido es precedentes de la Corte que dice que no se puede revisar el proceso de creación de la reforma constitucional. O yo no sé qué vayan a determinar la mayoría de los ministros que siempre han dicho que no se puede revisar la reforma constitucional ni el proceso de creación de la misma. Pero sí existiría el recurso ante la Corte. El recurso se puede presentar. Creo yo que el recurso es improcedente, pero no me quiero adelantar. Sí. No adelantemos criterios. No prejuzguemos. No prejuzguemos. Sí, obviamente esto siempre se convierte en un debate más que en una entrevista. Fíjate, cuando entrevista a personas de 10 invitados que entrevista para ver qué opinan de la reforma al Poder Judicial, 9 están en contra y 1 está a favor, como Yasmín Esquivel. Ella da sus razones. Es un nuevo sistema más sofisticado donde los mexicanos van a poder tener más acceso a la democracia. Esto lo implementó López Obrador. Fue el primero que nos preguntó si queríamos que se quedara o no un presidente. Eso jamás había pasado porque todos dicen, los opinadores, buena ondita, todos los políticos son iguales, todos son corruptos, todos prometen y no cumplen, pero el domingo van y votan por el PAN. Así son ellos. Obrador también implementó lo de preguntar lo del aeropuerto de Texcoco. Eso nunca nos habían preguntado. Ya parece que Calderón nos iba a preguntar sobre las cárceles privadas o sobre rescatar a Repsol, ¿no? O subir del 15 al 16% el IVA. No nos preguntaban nada. Y por eso Yasmín Esquivel no se deja de este conservador, periodista, que quiere imponer su narrativa. Quiere defender a Norma Piña cuando Norma Piña fue la provocadora. Es cierto, amenazó a Armenta cuando era presidente de la Cámara de Senadores por WhatsApp. Él mostró las capturas, no hubo de otra, sí lo aceptó Norma Piña. Ahí se metió con un poder independiente. También cuando le platicó a Rosa Isela sobre cómo llevársela tranquila entre poderes, ¿no? Que ahí se la iban llevando. Y Rosa Isela va y le dice a López Obrador, mire lo que me dijo la ministra. Por eso rompió puentes, a eso se refiere Yasmín Esquivel. Pero este miserable, este conservador, pues no lo ve así. Por ejemplo, él ve bien, o al menos no dice nada, que como bien dice Yasmín Esquivel, trabajadores del Poder Judicial bloquean accesos. Trabajadores, no ciudadanos. Trabajadores del Poder Judicial bloquean accesos de la Cámara de Diputados y Senadores para que no trabajen. Es como, Yasmín Esquivel ahí debió decirle, es como si López Obrador, cuando no le gusta una resolución, por ejemplo, cuando nos echaron abajo la reforma eléctrica, este señor Fierro, el juez Fierro, es como si trabajadores del Poder Ejecutivo hubieran bloqueado la entrada del Poder Judicial y no los hubiéramos dejado trabajar porque pues no nos gustó la resolución. Ahí sí, Joaquín López Dóriga, se hubiera roto las vestidoras en vivo, diciendo que esto era autoritario. Pero como lo hacen los del Poder Judicial y él está de acuerdo con ellos, aunque estén equivocados, según millones de mexicanos, ahí sí no dice nada este periodista faccioso. Dime qué opinas tú. Hasta luego.